Bueno chicos, no sé si alcanzan a ver, sí, pero son las 3 y media de la mañana, las 3 y 10, sí, 3 y 7 en el momento que estoy empezando esto. Estaba pensando en irme a dormir, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver, son las 3 de la mañana. Y me acordé de lo siguiente, no compré los beneficios todavía, así que no se olviden de eso, ¿sí? Compren los beneficios, no sean colgados. ¿Qué beneficios me refiero? Me refiero a los beneficios del evento del deshielo, ¿sí? Porque los del día de la bandera pirata, si quieren, por ejemplo, el mercenario de la bancomunera nivel 2, a un precio bastante más accesible que el precio normal, lo pueden comprar perfectamente mañana, ¿sí? Pero lo que me refiero es a esto, a las cosas relacionadas con el deshielo. Punto 1, si quieren comprar alguna llave para que las cambien por llaves normales, tienen que venir acá. Punto 2, si quieren comprar alguna bala de hielo más, no se las van a cambiar por nada, simplemente se van a derretir el 26 de... El 27 de cosa, el 27 de enero, ¿sí? Pero, pegan un poco más, si mal no recuerdo, ¿sí? No... Aparte estamos viendo que... Al usarlas, se doblará la obtención de puntos elite, ¿sí? Así que tenemos más posibles, o sea, sacamos más puntos elite. Pero bueno, eso fíjense ustedes. Y después acá tenemos los beneficios, ¿sí? Refuerzo de acero inoxidable, cortina de niebla, ánimas pulidas y la cubierta superior, ¿sí? También habían recetas para comprar cañones de trozamundos de nivel 0 por monedas afanadas, ¿sí? Algunos fueguitos de dragón, minas de contacto, creo, sangre de los hincha, arpones de acero y minas autoguidadas, ¿sí? Que son las que hacen daño en NPC. Pero vamos a ir a lo importante. Recordemos, siempre es recomendable comprar primero los 10 días y después los 10 días sueltos, ¿sí? Comprando primero, así, los 10 días, lo que vamos a hacer va a ser adquirir 10 días y no se nos va a desaparecer los 10 días individuales, ¿correcto? Bueno, entonces compramos, vemos que gastamos 270 cristales y algunas cositas más y tampoco es la gran cosa que se gastaron. Y ahora podemos comprar 10 días más, ¿sí? Con lo cual vamos a tener un total de 20 días, ¿sí? De cada uno de los beneficios. Yo sé que estamos en 2021, mucha gente ya lo sabe esto, pero hay gente que todavía probablemente no lo sepa, ¿sí? Así que mejor lo aclaro y ya está. Y acá vemos que compramos nuevamente. Nos cuesta un poquitito más, ¿sí? Comprar 10 días de manera individual, pero no dejan de ser 10 días, ¿sí? Con lo cual tenemos un total de 20 días de refuerzo de acero inoxidable, 20 días de cortina niebla, 20 días de cubierta superior para petada y 20 días de ánimas pulidas, ¿sí? Así que ahora vamos a reparar como un... muy rápido. Y después algo más que podríamos revisar, que no sé si están acá en el depósito, las llaves, ¿sí? Llaves de cofre. ¿Cuántas tengo? Llaves de acontecimiento, 46. Tuki, 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 tuki. Y llaves de cofre, 9200. Nah, no voy a comprar llaves de cofre para que las cambien. La verdad que tengo todavía. Así que bueno, chicos, a grandes rasgos eso es todo lo que les quería mostrar, ¿sí? No se olviden de eso. Y tampoco se olviden de que hay un libertad vigente. Y por mera curiosidad vamos a revisar a ver si hay algún... No, disculpen ese bostezo. No, no hay nada. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo. No se olviden de comprar los beneficios temporales, ¿sí? Y después logro de temporada... ¿Cómo va mi progreso de temporada al día 26 de enero, ¿sí? Prácticamente terminando el primer mes. Estamos viendo que los puntos elite prácticamente los tengo, ¿sí? Después, daño a cualquier monstruo. Bueno, vamos por ahí, ¿sí? Haciendo algún tempanito de hielo cada tanto. Abordar NPCs y de a poquito van sumando. Y bueno, recoger monedas de Yulong. Reconozco que fue un evento bastante bueno, ¿sí? Prácticamente hicimos 22.000 monedas de Yulong. Entre el marauder y el de hielo, ¿sí? Coronas. Quieran o no. Se juntaron también unas cuantas coronas, ¿sí? Después, afanadas, no se juntaron nada. ¿Sí? Porque no había manera de conseguir se afanadas en el deshielo. Matar NPCs. Y bueno, por ahí van. ¿Sí? Tampoco es la desesperación que quiero tener todo ya. Pero bueno. A lo que vamos es a, por ejemplo, la fisura, ¿sí? Que eso lo trato de hacer todos los días. Y vemos que las llevamos. 202 de 512, ¿sí? O sea, tratemos de llevarla parejito. Oye, acá tenemos, bueno, el clásico logro de la temporada relacionado con el evento de libertad. Pero paso de ese logro de la temporada, ¿sí? Piden muchos hundimientos y a libertad 2 encima. Que es un NPC bastante duro. Así que nada. No sé ustedes, ¿cómo la llevan la temporada? ¿Vienen con un buen progreso? ¿Sí? Esto no sé cuándo lo voy a publicar. Pero no se olviden. Compran los beneficios temporales. ¿Sí? Y compren primero los 10 días y después los 10 días de manera individual. No seleccionen los 20 días juntos porque les va a comprar únicamente los 10 días individuales. Y no van a poder comprar el paquete de 10 días, ¿sí? Al menos así fue la última vez que había intentado de comprar todo junto. Y un CM me dijo que no, que así no tenía que comprar. Y bueno, por eso trato de transmitírselos a ustedes. Así que bueno. Y después, bueno, no se olviden de eso. De hacer la fisura todos los días, chicos. Son muchas perlas. Créanlo o no. Y después, bueno, ya que estamos, tiramos algunos mojos, ¿sí? Para armar algún pergamino más y dejarlo pasando, por ejemplo, un mapa cáncer. Ah, no, esperen que iba a comprar también algunas congelantes. ¿Cuántas congelantes tenemos? 5.6. Tengo 18 millones de perlas. De hielo, congelantes. Le mandamos una acá y ahora nos ponemos a jugar. ¿Qué? 5 millones. Estamos hablando de 250.000 coronas. Y 3 millones y medio de perlas. Después no las uso para nada, ese es el tema, ¿sí? Y se compra un millón. Y son 700.000 perlas. Y 50.000 coronas. Pero ven, son regaladas las balas estas, ¿sí? O sea, no cuestan nada. Y bueno, le... No, puta madre, qué pelotudo que soy. Maldito sueño me hace poner cualquier número acá. Compramos 2 millones y ya fue, nos dejamos de joder. No, no, no. 2 millones, dije. 1.5 millones de perlas. Pero después no las uso para nada, ese es el problema conmigo. Termino usando luminosas siempre. Bueno, ¿saben qué? Termino usando luminosas pero compramos 3 millones y a la... Y a la mierda ya está. 3 millones de luminosas de congelantes compradas, ¿sí? No son muchas. Pensaba terminar con... Con coso. Con 11 millones. Como para decir, tengo para algún señores piratas. Pero, bueno, vimos que... El año pasado vimos que suelen poner 2 señores piratas en el año. Con suerte. Así que, bueno. Bueno, señores. No sé qué opinan ustedes. Llegaron a comprar los beneficios. Seguramente porque estaban regalados. No gastamos ni 600 cristales en todos los beneficios. ¿Y qué más? Y no sé. Seguramente se vengan a algún primeros paso porque quiero subir los daños de arpones. O la recarga de los mismos. Así que, bueno. Ustedes háganse una idea de qué es lo que puedo hacer en futuros... Probablemente esta semana lo haga. O la semana que viene. No sé. Bueno, los dejo. Nos vemos. Espero que tengan una linda, ¿no? Sí, una buena noche. Porque yo ahora me voy a dormir. Y nos vemos mañana. Seguramente o pasado. No se olviden que está Libertad del Día de la Bandera Australia. Hasta mañana a las 12 de la noche. A las 23 y 59. Para el agente de servidores americanos. Y... Bueno. Y también para el agente de servidores europeos. Acá del 26 a las 11 y 59. Y las balas de hielo que no se gasten para el 27 a las 12 del mediodía se van a derretir. Con lo cual no van a tener balas de hielo en sus cuentas. ¿Sí? Lo comento más que nada porque hace mucho tiempo... O sea, hoy me enteré que hace mucho tiempo un compañero del clan... Se había matado juntando perlas. Se había comprado 2 millones de balas... Un millón de balas de hielo, creo. Y se le derritieron. Y se quedó sin balas de hielo. Sí, o sea... Pero bueno. Para que después no digan que no les avise. Nos vemos.